...sana, normal, de un partido que es sumamente diverso en su conformación, no tanto ideológica, pero sobre todo de carácter político, en torno a creencias y principios básicos que siempre el partido ha defendido, y que denotan tanto el hecho mismo de que haya cuatro aspirantes a la jefatura de fracción y tres aspirantes a la presidencia de la Asamblea, denotan no solamente la diversidad, sino que hay también algunas discrepancias de criterio sobre cuál debe ser la relación con el Poder Ejecutivo, cómo debe conducirse la fracción legislativa y cuál debe ser el papel de la presidencia y su relación con el Poder Ejecutivo. En torno a eso, pues creo que es natural que existan algunas diferencias de criterio, más o menos de detalle con respecto a todos esos puntos, que no es solamente el tema de la presidencia. ¿Es natural o de alguna manera refleja esa diversidad pugna de poder, división, dicen algunos? Marcela Guerrero. Sí, yo, bueno, buenos días, tendría que señalar que tiene que ver con estilos, yo creo, igual que lo ha planteado Henry, creo que con OTOM coincidiríamos, esto es un esfuerzo de estilos, yo estoy convencida de que tenemos que hacer un salto a la política del siglo XXI, eso tiene que ver con reconocer un multipartidismo, tiene que ver con estilos nuevos, el reglamento no nos está facilitando las negociaciones, ni por el fondo ni por la forma, creo que tenemos una amplitud, hay un enorme entusiasmo, siento yo en la fracción, y creo que se han desarrollado esfuerzos con las fracciones legislativas que nos permiten, de alguna forma, este segundo año, tal y como ustedes lo han planteado, darle un segundo aire al trabajo legislativo, tener una luz larga de cuáles son los temas país, las fracciones lo han venido planteando, y mi sensación es que con los esfuerzos y las experiencias y la curva de aprendizaje que tiene el PAC, no nos da miedo la diversidad, y para eso creo que estamos planteando un nombre para llevar adelante un estilo de trabajo más allá de personas, yo hablaría de estilos de trabajo. Don OTOM, usted ha sido una persona que no le ha temblado la mano en señalar las cosas que andan bien y las cosas que andan mal históricamente, ¿cómo ve usted esta elección de cara al directorio legislativo, donde cada vez se perfila más la posibilidad de un directorio compartido? ¿Cuál es su criterio ante una posibilidad de este tipo? Me parece una inevitabilidad que haya un directorio compartido y ojalá también con diversidad de género. Y usted pregunta qué importancia tiene, es vital, es evidente que desde el Poder Ejecutivo hay un relanciamiento del gobierno, se está cambiando buena parte de la alineación, y la Asamblea Legislativa sigue siendo sujeto de críticas, de desprestigio. Hay que evitar que las y los diputados de esta camada 2014-2018 pierdan la capacidad de asombro y pasen a tolerar y a entender lo que se criticaba desde que estaba afuera. Es un órgano vital para la democracia y nosotros tenemos que evitar ser una irrelevancia histórica siguiendo con lo mismo de siempre, nombrando gente para favorecer partidarios, diciendo una cosa afuera y por la otra haciendo otra, utilizando el reglamento. Nadie obliga a utilizar el reglamento para hacer ese desastre que ocurre en comisiones y en el plenario. El reglamento se puede… por la persona que no quiere destruir la Asamblea Legislativa, no conduce a ningún mal, en manos de quien tiene vocación obstruccionista es un arma letal. Y yo sé de gente ahí en la Asamblea Legislativa que entraron con deseos de hacer cambios y se van acostumbrando, y va ocurriendo una especie de síndrome de Estocolmo en que las prácticas del pasado capturan y se apoderan y la misma cultura legislativa prevalece. Y esa era la idea de hacer cambios, y yo creo que mucha gente quiere hacer cambios. Y bueno, yo hice una propuesta por escrito clarísima, que en una parte no es nada más y nada menos que reproducir el código ética del PAC, no se difiere de eso. Hay que hacer cambios administrativos y creo que hay que hacer un esfuerzo central en modificar el reglamento, aunque en materia de proyectos es muy difícil que un presidenta o presidenta legislativa se puedan comprometer. Pero en la administración de la Asamblea, en el estilo administrativo de la Asamblea, en el manejo de los recursos de la Asamblea para beneficiar o no a los diputados, el presidente de la Asamblea Legislativa o la presidenta tiene un impacto vital. De ahí parte mucha de la cultura que se practique en ese primer poder de la República y creo que tengo algo que aportar porque hay enormes oportunidades de mejora. Con tres aspirantes del PAC, hay quienes dicen, bueno, por otro lado se mueven otras fuerzas con la posibilidad de que sea no un presidente, no haya un presidente PAC, sino de otra agrupación política. ¿Qué alternativas políticas tiene, digamos, para este primero de mayo, que quede otra persona que no sea presidente PAC? Bueno, la posibilidad es real. En la liberación nacional, se debate entre si votar por ellos mismos, apoyar, aunque sea parcialmente, a un candidato o candidata del PAC, o promover un directorio de oposición. En aras de promover un directorio de oposición, que ha sido una tesis que constantemente ha estado presente, en liberación nacional, le han ofrecido la presidencia prácticamente a medio mundo en la Asamblea, las negociaciones más constantes las han hecho con el Partido Unidad Social Cristiana, donde el PUS tendría la presidencia, liberación una secretaría y el PAC otra secretaría. Pero creo que en el caso nuestro sería muy difícil aceptar un directorio donde simplemente participemos con una secretaría, por lo menos yo así lo veo. Y entonces eso vuelve más complejo la posibilidad de un pacto PUSC-Liberación o un pacto PAC-Liberación. Ambos serían, por lo demás, también repudiados por el Frente Amplio. De manera que la complejidad de las opciones está a la vista, sin duda. Doña Marcela, dentro de la dinámica de la Asamblea Legislativa, dentro del análisis de algunos expertos, usted se perfila como la posible candidata de consenso. ¿Se siente usted en este momento, en esas condiciones, se siente usted en esa posibilidad real de presidir el Congreso como una candidata de consenso? Yo tendría que plantear, y un poco además uniendo la pregunta que lanzabas, Laura, que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en oposición, y efectivamente yo me veo de alguna forma legitimando, cuestionando la fracción de forma tal que nos permita tener una opción más allá de un nombre, de un estilo de trabajo. Para mí eso es fundamental. Y creo que nosotros tendríamos que definir muy claramente que tenemos sobre la mesa una serie de agendas con una luz de muy corto plazo y una luz de mediano plazo. O sea, este país quiere discutir. Y en ese sentido yo tendría que sumar que efectivamente pues yo me siento muy cómoda con las fracciones legislativas en cualquiera de sus expresiones. Creo que yo descarto que el primero de mayo siga siendo, y por eso he hablado de la política del siglo XXI, un tema de abaco, es decir, cuánto tenemos de votos para el primero de mayo, sino que a mí me parece que nosotros tenemos que tener un punto de partida que nos permita un proceso de trabajo. Es decir, esas mayorías parlamentarias, esa política del siglo XXI, cualquiera que quiera ejercer un liderazgo en la presidencia y con compañeros de directorio, tiene que saber que necesita esas mayorías. Y eso no pasa, perdón, solamente por una persona, pasa por un equipo y yo me siento cómoda trabajando en equipo. Estamos llamando a Otto Guevara del Movimiento Libertario y estamos llamando también a Mario Redondo del Partido Alianza Demócrata Cristiana, pero no hemos logrado contactarlos. Por eso tenemos hoy aquí a los tres aspirantes por el Partido Acción Ciudadana. Tres aspirantes, y cierro con don Otón, que tienen… Son del mismo partido, pero ustedes ahora de alguna manera decían será posible, que sí es posible de manera… a nivel de cálculo político que pudiera quedar alguien de una de las otras agrupaciones. O sea, de alguna manera que el PAC estuviera como peleando, como si estuviera en oposición cuando está en gobierno, peleando para que su presidente sea otra vez PAC. O sea, insisto, ¿ese escenario es muy lejano o es muy cercano? Yo no he estado en las negociaciones. Yo envié una carta el 2 de febrero, don Hendry venía en campaña desde antes, yo hice lo mismo, pero sí escribí para qué quiero la presidencia de la Asamblea Legislativa, para eliminar una serie de abusos, de excesos que benefician a los diputados, y abusos y excesos y estilos de nombrar personal que benefician al personal. Y después, con una lucha por el eficientismo en el Estado, empezando por el reglamento legislativo. Y me parece que el partido eso es lo que debe plantearle a las otras fracciones. Más que un nombre, es un programa. Para esto queremos el poder, porque si no la lucha se convierte en poder por el poder mismo. Digamos, yo escribí una carta la semana pasada diciéndole a casi todos los diputados de la Asamblea, no a todos, pero sí a la gran mayoría, la persona que se comprometa con esta agenda, con pequeñas variaciones que se pueden negociar, yo retiro mi candidatura y la apoyo, porque lo que me interesa es una agenda que dignifique ese poder legislativo y que represente lo que el PAC le prometió a Costa Rica. Creo que hay una suerte de pequeña decepción, de acciones nuestras en la Asamblea y del poder ejecutivo. Este país esperaba un cambio, un cambio no marginal, sino radical en materia de transparencia, de ética, de austeridad, y por eso hay que comenzar escribiendo qué es lo que se quiere. A veces lo que se quiere no es muy popular entre las y los diputados, pero es mejor no ganar una elección que hacerlo sin comprometerse con una agenda. Entonces, eso es lo que me parece a mí debe prevalecer y el partido se engrandece y creo que hay una gran cantidad de diputados en la Asamblea que quieren hacer un cambio. Lo demostraron cuando nos autolimitamos en los incrementos salariales y creo que hay, reitero, oportunidades de mejorar notablemente. Yo debo disculparme, yo tengo una reunión a las siete y media en la Asamblea. Sí, y ya nosotros también, pero sí tengo que pedirle una última. De segundos, ¿alguno de ustedes, escuchando lo que decía Otón Solís, retiraría su candidatura apoyando a su otro u otra compañera en aras de que quede la presidencia en manos del PAC? Otón Solís, segundos, Henry Mora, segundos, Marcela Guerrero, segundos. Yo no me considero candidato, me considero precandidato con la esperanza de que la fracción puede elegir a su candidato de una elección interna democrática. Sí, eso es porque don Henry no le sale, él fue candidato, estuvo pidiendo votos a otras fracciones como si ya la fracción lo hubiese escogido, don Henry. Bueno, yo soy precandidato. Entonces, ahora todos somos precandidatos, usted se devolvió, ¿qué dicha? Nunca he oficializado mi candidatura. Usted anduvo pidiendo votos, don Henry, con otros partidos sin que la fracción hubiese hecho ninguna escogencia. Desde octubre venís en eso. Bueno, soy precandidato y espero que podamos elegir. Yo también, y la discusión debe centrarse en para qué queremos el poder y eso es lo que define si salimos bien o no salimos bien de esto. ¿Para qué queremos el poder? Estamos de acuerdo en eso. Tratando de que los principios que el partido ha proclamado se lleven a la práctica. Yo siento que como fracción hemos crecido muchísimo, que tenemos la oportunidad de cohesionarnos, que tenemos claros, siento yo, los principios del partido, pero sobre todo la gran responsabilidad que tenemos encima y más allá de personas tenemos una gran responsabilidad frente a la ciudadanía. Yo celebro que estemos dando un debate de fondo hoy en nuestra fracción y yo sé que van a salir resultados positivos. ¿Y para qué sirve el directorio legislativo? Segundos. ¿Para qué sirve de cara a la ciudadanía? Dar un salto para los próximos 10, 15 años, como lo han venido planteando sobre una agenda los partidos políticos. Algunos temas de fondo se pueden tratar en la asamblea, otros no. Para acercarse el espacio natural de la institucionalidad para poder debatir de cara a la ciudadanía y fuimos electos y tenemos una responsabilidad frente a esa ciudadanía. El directorio es un enlace para que facilite el debate político de altura. Esa figura sobre todo habrá caído en el presidente, pero debería ser la totalidad del directorio y no solamente el presidente. Y concuerdo en que hay muchas actividades, muchas funciones del directorio que deberían de profesionalizarse en una gerencia despolitizada con esa condición o una gerencia despolitizada en los niveles ejecutivos de la Asamblea. Segundos. Para darle claridad al país sobre cuál es la agenda y para administrar la Asamblea Legislativa, la pregunta suya es para qué es el directorio, para administrar la Asamblea Legislativa con los principios que se han proclamado, para que no andemos nombrando autoridades del Partido de Acción Ciudadana impuestos en la Asamblea Legislativa, para que no negociemos con otras fracciones el voto ofreciéndoles asesores que nosotros no utilizamos para dignificar ese poder partiendo de cumplir con lo que el país espera de nosotros. Para eso, porque si el Poder Legislativo es respetado, entonces pesa en la agenda nacional. Si no, sigue siendo una institución marginal y pesan más otras instancias. Y esa es la lucha que tenemos que dar para que la transparencia, la rectitud brille en ese poder de la República. Muchísimas gracias, don Montón. Muchísimas gracias, don Marcela y don Henry. Como ustedes bien acaban de escuchar, son los tres candidatos del Partido de Acción Ciudadana para presidir, o precandidatos, para presidir la Asamblea Legislativa. Intentamos también contactarnos con Mario Redondo y Otto Guevara, que sí son candidatos. Y estábamos esperando que respondieran a la llamada. No pudimos contactarnos con ellos, ya lo habíamos convenido. Pero pues ahí estaremos más adelante, en el transcurso de la semana, dando también más espacio. Señores, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a ir ahora a uno de los videoclips que hemos preparado en esta revista, RTN Revista, en nuestro estreno. Y ya regresamos. www. Syriaspotorium.com INAH, una institución al servicio de las pymes. ¿Sabe qué es el sistema de banca para el desarrollo o SBD? El SBD fue creado con carácter de ley para financiar e impulsar proyectos productivos, viables y factibles de la micro, pequeña y mediana empresa, a través de crédito, avales y apoyo en servicios de desarrollo empresarial. Más información en www.sbdcr.com. Búsquenos en Facebook como SBD Costa Rica. INAH, la llave del progreso. Los hábitos de vida saludable lo alejan del cáncer. Elija lo correcto cada día. Elija lo correcto y aléjese del cáncer. Porque queremos llevarle las noticias justo en el momento en que se desarrollan. Todas las voces, todos los actores, todos los puntos de vista. A partir de este lunes a la 1 y 6 de la tarde. Con Laura Martínez y Jonathan Villarreal. Somos RTN Noticias. You've taken me for granted because I please you Estamos escuchando, compañeros, a Paul Simon y tenemos aquí de Paul a Paul De Paul a Paul A Paul Vega Mi tocayo Paul Simon, buenos días a todos Buenos días a toda la gente que nos ve por Canal 13 y nos escucha por Radio Nacional Hoy tenemos una selección aquí con Paul Simon acompañado por el grupo Lady Smith Blackman Basso que es una agrupación vocal sudafricana y bueno, traemos a este grupo porque en 1994 se realizaron un 27 de abril las primeras selecciones libres en Sudáfrica poniéndole fin a la parte Qué maravilla, qué maravilla Entonces esta es una canción que Alusiva Alusiva, que dio a conocer en realidad al grupo a nivel mundial con el disco Graceland de Paul Simon esta canción se llama Diamantes en las suelas de tus zapatos Lady Smith Blackman Basso es una agrupación que nació en los años 60 y que sufrió muchísimo porque en aquella época muchos de los artistas negros en Sudáfrica no podían mencionar muchas cosas en las letras de sus canciones Eran censurados Eran censurados, incluyendo la palabra upper head era totalmente prohibida en las letras de las canciones de los músicos al igual que tenemos otra gran artista como María Maquiva que fue la que compuso aquella famosísima pata-pata Entonces Paul Simon, 1994 ¿Quién era la de las elecciones? En 1994 se hicieron las elecciones libres Las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica Esta canción es de mediados de la década de los años 80 y la agrupación sudafricana se llama Lady Smith Blackman Basso Muchísimas gracias Paul Y seguimos con nuestro Paul de fondo Si usted nos está escuchando por Radio Nacional también 101.5 o si usted va saliendo en este momento de su casa y quiere seguir continuando Si quiere seguir escuchando